Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Golden San Oscuro Amanecer. Hoy vamos a ir a por la zona de entrenamiento. Estamos aquí como anteriormente y hablemos con el de la zona de entrenamiento. Esta es la zona de entrenamiento sinérgico donde podréis poner vuestras habilidades a prueba. ¿Qué sitios quizás alguna vez es triangular a los guerreros locales? O sea, Hans, Felix, Gareth... Vamos a comenzar. Quiereis que voy a iniciar la prueba. Suelta a los guerreros locales, la menor vieja guarda. 3, 2, 1, ya. Los carteles se queman con fuego. Así que emoló a Lightwood. A pesar de que yo no usé la A3. Porque uso la taxi mejor. Este primer camino parece bloqueado. Pero hay forma de cruzarlo. Yendo por la izquierda, claro está. Movemos este tronco. Y ahora tiramos este. Ahora subimos al árbol. Y nos dejamos la bola de fuego. Aquí. Para que se abra otro puente más. Otro puente con tronco. Y ahora por aquí. Ahora mover con agriese. Tapa de un chorro y tapar el otro. Lo que haces abajo. Todo lo que haces bajo de este. Y ahora acabad con este cartel. Ups. Y hay que mantener los puntos de sinergia. ¡Olé! Mi récord personal 1.34 La segunda vez, claro está La primera vez también más Yo sé que esto parece una parque de acciones Pero no lo tenía cachondeo Si lo resolvéis lo juego de ruedas de cabeza Nunca llegaréis al cuadro de Venus Vale Ahí vamos 3 2 1 Ya En este procurad usar bastante a Caris Vamos a la simerquía Caris Torbellino Ahora debilad los torbellinos Para girar las vías Necesitáis crear un camino concreto Así que vale la pena usar los torbellinos de Caris Bueno, no vale la pena Es que hay que usarlos Este no lo toquéis Este así está muy bien Este sí necesita ser gigado La primera vez Tardé más en conseguir pensar esta combinación Que una vez la tenemos Vamos a buscar la vagoneta Y ahora Darnos un montón Por la montaña rusa Y una vez aquí Es hora del juego Primera quemada Y solo nos queda una Fue aquí Y con esto abrimos el siguiente bloque Los bloques rojos son para abandonar en cualquier momento Aunque también podéis guardar la partida Durante la prueba sinéctrica Una vez listos Plantar Con el protagonista O sea Conmigo mismo Tocar la planta Y su planta Y aquí tenemos a los dos enemigos Recordad Usar otra vez las bolas de fuego de Terry De Terry Y con esto Ronda 2 Superada 2 minutos 9 segundos Estoy haciendo una excelente media La descarga de energía De los dos primeros paros Cambió sobremanera El panorama Para nuestros héroes Ahora Vuestro principal desafiante Será encontrar una ruta segura Para llegar al paro de Jupiter Sí Entendido 3 2 1 Ya Vamos a usar Torbellino Otra vez Con cariño Para que se cree Un puente Ahora Mover Es para tapar los ventiladores Para que podamos pasar Comer este Y ya podéis haber pasado dos Ahora Recordadme ir El rayo Al terminar Con los tres tapados La probabilidad de llegar aquí Es totalmente buena Ahora 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 tenéis que desactivar Los chorros de agua Para ello hay que subir a cajas Y ir desactivando los pulsadores Y ir desactivando los pulsadores Que están activados Empezamos Empezamos aquí Uy He sido demasiado lento Creo que debería haberme movido A la derecha Mejor esperar Mejor esperar Y ahí vuelve el tiempo pasar Al fin y al cabo Ahora los vamos a mover Primer pulsador activado Quedan dos Bueno En vez de activado Desactivado A ver si me acuerdo Por donde era Una vez hayáis movido El pelo No hace falta Volver a moverlos Así podréis Teneros En la posición concreta Y a van dos Queda uno Esta es la más larga Así que No hay que preocuparse Ahora esperamos En este bloque Volvemos a subir Ahora la izquierda A la derecha Y movemos Una vez más Listo Tenemos ya El pulsador Activado Para poder Quemar Estos bloques Que nos quedaron Siete minutos No creo que haga Game Over Perder los minutos Mientras espero Damos unas vueltas Sin marearnos Y marear Al resto Yo espero Llenar a la base Arriba Ahora Ok Aquí estamos Aquí estamos Volas de juego Primero Listo Aquí solo habría Una oportunidad De fallo Pero por lo menos No hemos fallado Se abre El segundo pulsador Juego el segundo bloque Y podemos Cruzar por él Ahora la siguiente Usar torbellino Con cariño Para que nos levanten Por los aires Ahora Bolas de fuego Bueno Menos mal Que están A fallar Ahora No puedo Fallar Solo tengo Para una bola De fuego Para andar Mejor Cuando andas Recuperas La sinergia Así que Buena idea Bueno Hemos superado El siguiente Con 439 Mi récord personal También Y estamos En el último Lugar Nuestros aires Confrontaron Durísimas condiciones Para llegar A los tres Primeros paros Pero el cuarto Fue aún más difícil Abrió Paso por la nieve Para llegar Al faro de Marte Y acabar Con el draguto A guardar Que es un jefe Tres Dos Uno Ya Y necesitáis Bolas De fuego De Terry Ahora Quema De este bloque Y mover El tronco Por dos huecos Ahora El siguiente Objetivo Será Apuntar A los bloques Aquí Para que se forme Un pasadito Vale Vale Y por aquí No podemos Cancel mucho Excepto Usar el pervello De Taris Para mover Esto Así va Perfecta La cosa Y ahora Esta es la parte Difícil Ir moviendo Esto Para que no Nos quememos Una vez Apen Uno Cruzar Y quedados Ultra quietos Recordad Apuntar El tronco No se ha sentido Aprovechando bien Mil puntos De sinergia Out Por eso No hay que tocar El fuego Hay a vosotros Si queréis Y una vez Aquí Vamos a cambiar A la bola De fuego De que así Con el objetivo De quemar Estos tres bloques De hielo Y ahora Este Con estos tres Ya podemos Seguir Y ahora Usemos Una planta Y ahora Subimos Rápidamente Antes de Camarnos Y aquí Está La zona Final Andad un poquito Para que Los puntos De sinergia De ferry Tengan Mayor Alcance Y ahí Estamos Y esto Nos lleva Al segundo Jefe Del juego Improvisor Y ya Son dos Jefes Vamos a Por Dragon King Tipo De madera Lo mejor Es usar Ataques De 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 Fuego Así que Vamos a Empezar Terremotos Con ABS Con Relleno De Karis Y Y con Terry Voy a Usar Bola De Fuego Bien Veinte Pes Fuera Vale Cuarenta Cuatro Una bola De Fuego Son Más Eficaz Perfecto Terry Vamos Vamos al siguiente Urano Vamos a Ir a Por Terremoto Una vez Más Torbellino Y Y Y Voy a Conviar En vez De Bola De Juegos Llamas Para Usarlo Tres Veinte Tres Fuera Y Otros Cuarenta Y Dos Más Genial Terry Un Maleficio No ha Afectado A Caris Menos Mal Ahora Voy a Usar Terremot Una Vez Más Una Vez Más Corbellino Y Unas Llamas Menos Vale Que Care Siempre Más Rápida Ahora Voy Yo Y Por Último Terry Aliento Petrio Au Veintidós Pese Voy A Usar Temblor A Este Enemigo Que Está Quedándole Cada Vez Menos Torbellino Y Llamas Y Nos Cargamos A Esta Máquina Infernal Dragon 5 Y Adria Se Sube El 5 Y Caris Sube El 5 Y Terri También El 5 60 Moneras Y Una Avellana Luego Veréis Lo Que Una Avellana Y lo Hemos Logrado En 3 3 3 Ahora Podemos Elegir Un Cofre El Derecho Y Recibimos El Salvo Conducto Felicidades Para Acabar Hoy Ya Habréis Visto Cuanto Esfuerzo Es Ganar En La Zona De Entrenamiento Sinérgico Era Por Aquí Creo Así Era Por Aquí Me He Confundido Y Me He Salido Bajamos Y Hablamos Con Trevejos He Hablo Jado En Mi Posada Seis Monedas Parece Bien Y Vamos A Dormir Hasta El Día Siguiente Y Así Estamos Recuperados Bueno En El Próximo Episodio Avanzamos Y Además Conseguimos Bijins Así Que Nos Vemos En El Próximo Episodio